¡Eh! ¿Qué pasa hijos de puta? Soy Canopytecus y hoy os traigo otra nueva mierda Bueno, esta vez no será el Pokémon Porque estamos hasta los huevos de que Se nos colapse el juego en el centro Pokémon ¡Hasta los cojones! Exactamente Y bueno, pues hoy vamos a hacer Una especie de charla Vamos a atropellar a la peña Gente de De otros países, Marruecos Siria Conocimiento de geografía de Canopytecus Esto os voy a describir un poco Lo que vais a ver Bueno, pues esto es el vídeo de una tía Lo pondremos en la cama de otra gente Para trolearles un poco Este es un... Un gilorio que va a ver el vídeo Pues mira Aquí la tía pues Va a meterse un trago de birra aquí Por lo visto, la cabrona Si le le pone el alcohol Y al tío este por lo visto También le pone el alcohol Porque no veas como se ha puesto ahora A ver, cuando está viendo el alcohol Bueno No veas el tío, que felicidad tiene Es un gilorio Es un gilorio, si Mira, ahora la tía va a hacer su desnudo sexy Sexy bitch Aquí lo vemos Con sus pases de baile El tío está disfrutando En 5, 4, 3, 2, 1 Aquí tenemos a otro A ver, aquí tenemos a otro El tío este es un gilo de un tonto Y ya lo estás moviendo con esa cara de pan de pescado Se ha quedado con la cara abierta Y vemos aquí el tío con los cubos Diciendo a la tía a meter tu mano en un cubo también El tío se está diciendo wow Cinco, cuatro, tres, dos, uno Yeah Y se parte el culo A ver si se parte ahora El otro también, quiero imitarlo Lo que hace He flipado Y se ríe Hola, hola Vaya no te pases a nadie Saludo a Youtube Mando un saludo a Youtube y al señor cangrejo Toma Tiene tetas tío Tiene tetas, el tío este Tiene tetas La mujer del otro El chilo que acá ha salido antes Saludo a la cámara Saludo a la cámara Le mando un saludo a toda su familia Sí Del canal de Canopitecus Mi mujer también No 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 Si que con una cara de flipao Oh un gangster Un gangster Un interstate Un interstate que no saluta De Texas Que tambien tiene Heineken Policidad de Heineken Policidad de Heineken Si exactamente Y en San Verde Y en San Verde Y en San Verde Y en el de atrás tio que cara de pastel Policidad de Heineken Jamas Que se le a quedao Que se esto Un cargamento de droga o que Hello El tio ese sigue teniendo la misma cara Yo creo que no está vivo Está durmiendo Está durmiendo, tío Eh, sí, hola, ¿qué tal? Ya te conozco yo de la noche anterior Hasta eso ríe y todo Esto es aquí, me parece al Se me ha quedado pamao Mierda, joder Calopita de cus Yeah Te lo has tragado Se ha quedado con una cara de pasmao Que ya he visto Uy, ¿este qué va a hacer ahora? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No aguantan eh, ya, 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 has puesto el lector, PUSTIO Este vídeo Vaya cara ha puesto Vamos, que vienen Yu, que vienen Yu, mira que se van a reír WOOOOO Aquí tenemos a un tío que se les está bajando los sobacos, es muy grande este tío Que, que, que coño No me jodas tío, no Esa la he vuelto a guardar, estaba así y de repente cuando la he vuelto a guardar No No Muchos likes y suscribios eh Y alguna sugerencia, pues, un comentario Ya, veníte, que no pide gust No 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 No